Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a psicoterapia in Manao Keiki. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo este video que es acerca de la nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje que estamos viviendo en este tiempo. De hecho, este es un video psicoeducativo que nos gustaría compartir si tú eres padre o madre de familia o si tú eres maestro o aún incluso si tú eres colega, terapeuta o psicólogo. Este video contiene información que es muy importante para ti, ya que el objetivo es que nosotros podamos replantar y evaluar de manera práctica y de manera oportuna nuestra labor como facilitadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje con esta nueva realidad que estamos viviendo de las clases en línea. Por lo tanto, bueno, quizá tú ya te habías percatado de que hemos estado en una constante búsqueda cada día de adaptarnos a las nuevas maneras de enseñanza-aprendizaje. Ya sea desde tu perspectiva como maestro o maestra, al planificar tus clases y al evaluar a tus alumnos, tú has tenido que adaptar estos procesos. O bien si tú eres padre o madre de familia, pues tu papel como facilitador en este proceso de aprendizaje también se ha vuelto fundamental porque prácticamente están fungiendo como un apoyo muy importante para el docente en línea. Y esto ha generado un cambio tremendo en nuestros planes de trabajo. Y el apoyo en casa que se está brindando también ahora está jugando un papel muy importante. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluarnos y cómo podemos entender nuestro papel en este proceso para adaptarnos a este nuevo método de enseñanza? Y esto es lo que vamos a aprender en este video. Quisiera, antes de que podamos pasar a la parte práctica, animarnos a dos cosas. Una, que a lo largo de este video tú puedas comprender tu papel, entenderlo, asimilarlo y aceptarlo y posteriormente que con esto tú puedas evaluar, observar y replantear tus objetivos, ya sea como padre o madre de familia o como maestro o como terapeuta incluso en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que este aprendizaje en los alumnos sea real, sea significativo y sea consolidado. Entonces, para poder hacer esto, vamos a hacer un pequeño viaje a la mente de Ana. ¿Qué está sucediendo a lo largo de este proceso de aprendizaje en su mente? Y lo primero que debemos tener muy en cuenta es que todos los estímulos que estamos viviendo, que estamos asimilando, ya sea en una clase virtual o en una clase por televisión, lo vamos a ir asimilando a través de los sentidos, ya sea por medio de la vista y generalmente, bueno, de hecho esto es por estos dos canales sensoriales, el visual y el auditivo, ya que, bueno, el alumno, en este caso Ana, está viendo a su maestra y está escuchando lo que está diciendo. O quizá hay algún material de apoyo que su maestra esté utilizando y Ana lo está viendo. Entonces, toda esta información es como si entrara por un embudo. Hay gran cantidad de estímulos que Ana tiene que ir procesando y que van llegando al cerebro. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque toda esa cantidad de estímulos entra, pero va a pasar por una especie de cuello de botella, es decir, un filtro muy fino que va a llegar al cerebro. Por lo tanto, si es una gran cantidad de información verbal la que Ana está recibiendo de su familia, de la que Ana está recibiendo de su maestra, perdón, esto va a ocasionar que el flujo de información que va cayendo al cerebro sea lento. Y más porque la maestra solamente está utilizando dos canales sensoriales, que es el visual y el auditivo. Por lo tanto, digamos que deja entre comillas libre los demás canales sensoriales, que serían el táctil y el olfativo, que podrían jugar un papel importante también en el aprendizaje en esta nueva modalidad que tenemos. Entonces, si el resto de estos canales sensoriales no está utilizándose para la enseñanza, Ana lo va a utilizar para otra cosa. Por ejemplo, si su canal olfativo ubica o percibe algún estímulo externo de un olor que le guste, si su mamá está cocinando allá en la cocina y ella está aquí tomando la clase, quizá va a generar un distractor. ¿Por qué? Porque es un canal sensorial que no está siendo ocupado en la clase. Y obviamente de manera remota es complicado. Pero, por eso en este video queremos darles algunas estrategias y algunas recomendaciones, tanto a los padres como a los maestros, para que ustedes puedan enriquecer y para que ustedes puedan fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje en sus niños. Por ejemplo, maestros, hablando de los canales sensoriales que podemos utilizar en una enseñanza. Vamos a tomar como ejemplo que Ana, como niña de primero de primaria, está aprendiendo las fracciones. Entonces, tú previamente como maestro puedes pedirle material, en este caso, por ejemplo, estas figuras de Fomi, que representan un entero, un medio, quizá alguna dividida en cuartos, para que ella lo pueda traer a la clase y así también tú estás ocupando el canal sensorial del tacto, ella está manipulando objetos, o bien aún incluso tú puedes hacer uso de la creatividad en toda su expresión. Por ejemplo, puedes pedirles una fruta, vas a poder ocupar también de manera kinestésica y utilizando el canal sensorial del gusto, por ejemplo, para reforzar tu enseñanza de las fracciones. Que ellos puedan traer una fruta fácil de cortar, por ejemplo, como el plátano, y que la dividan en cuartos, y que ella se pueda comer un cuarto o dos cuartos, por ejemplo. Entonces, mientras tú más canales sensoriales utilices para fortalecer tus enseñanzas, mucho más profunda va a ser la integración del aprendizaje en tus alumnos. Por lo tanto, te animamos a que tú seas un maestro creativo, que dejes tareas divertidas, relevantes y sobre todo útiles para poder reforzar tus enseñanzas. Y bueno, continuando con nuestra visita al cerebro de Ana, ya que esta información pasó por el primer filtro, que fue el canal sensorial, llega al cerebro. El cerebro juega un papel fundamental en nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a tomar dos vías. Ya sea que va a comenzar a integrar esa información para pasarla a la memoria a largo plazo, o bien la información que entró, si no es relevante, el cerebro comienza a desecharla. Ahora, ¿cómo nuestro cerebro va a determinar lo que es importante y lo que no lo es? Entonces, juegan muchos factores un papel fundamental en esto. Y aquí quiero animar a los padres de familia a que puedan evaluar su papel como facilitadores en este proceso de enseñanza, porque fíjense bien, ¿qué va a ser relevante para el cerebro? Número uno, lo va a determinar su motivación. ¿Qué tanto yo estoy reforzando el que mi hijo o mi hija quiera aprender? ¿Qué tanto le estoy reforzando y motivando para que esté atento en sus clases? Otra cosa importante va a ser el estado emocional. Sabemos que en este tiempo estamos viviendo una época de crisis que afecta también a los pequeños. Entonces, si ellos se encuentran ansiosos, temerosos o tristes, pues claro que todo esto va a ser información más relevante para el cerebro a procesar que un tema académico. También el ambiente en casa es fundamental para el aprendizaje. Si hay mucho estrés en casa, si los padres están ausentes, si son padres que están constantemente distrayendo al alumno, haciendo otras cosas detrás de él, haciendo ruido, si no le están dando la estructura o un lugar adecuado para estudiar, todo esto puede obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, si tú estás en casa con tus hijos, yo te animo a que tú evalúes tu papel, que tú puedas enfocarte en que lo que tú hagas con tus hijos va a ser súper importante para que ellos puedan integrar y adquirir realmente un aprendizaje real. Que tú puedas observar que tus niños vayan desayunados, se presenten bien alimentados a sus clases, para que así también no se distraigan con otros estímulos, por ejemplo, oliendo el desayuno y ya se distrajeron porque tienen hambre. Que tú cuides sus horarios de sueño, que no se presenten cansados y que tú constantemente los estés reforzando, platicando con ellos, conociéndolos, motivándolos. Todo esto va a permitir que niñas y niños como Ana puedan adquirir mejor un aprendizaje. Ahora, regresando a la mente de Ana, ¿qué es lo que sucede cuando ya nuestro cerebro, el cerebro de Ana, ya filtró la información a través de los sentidos, ya desechó la información que no era relevante, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que sí fue relevante para Ana. Ya que nuestro cerebro identificó que fue lo importante, entonces llegamos a la memoria a largo plazo, que es como un contenedor. Vamos a imaginar que esta es la memoria a largo plazo de Ana. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí hay dos procesos muy importantes para que se consolide realmente un aprendizaje. La memoria a largo plazo es como este contenedor que está dividido en segmentos. Si pensamos en el cerebro de Ana como una niña de primero de primaria, seguramente ya habrá integrado temas generales como estos. Las figuras geométricas, los animales, ya ubica números y ya ubica también algunas emociones básicas. Entonces, ¿qué pasa primero cuando llega una información nueva a nuestro cerebro? Es como un paquetito que lo primero que vamos a hacer es lo que tú haces cuando te llega una paquetería a casa. Pues lo primero que hacemos es abrirlo y nuestro cerebro, de igual manera, en el proceso de decodificación, lo que hace es que abre ese paquete, observa la información, la analiza, y entonces ya que ha visto de qué se trata, identifica en la memoria a largo plazo si hay alguna información con la cual yo pueda relacionar esta nueva información que llegó. Y en este caso, pues bueno, el cerebro de Ana ya tiene identificado algo parecido a esto, que son los números. Entonces, para Ana va a ser más fácil integrar, ah, ok, este es un nuevo número, y lo pongo en el segmento donde van los números. Así, ellos van guardando, y nosotros también en el aprendizaje, vamos guardando nueva información para posteriormente poderla utilizar, que es lo que conocemos de hecho como memoria de trabajo. Y cuando este proceso se da, listo, se ha integrado y se ha consolidado un nuevo aprendizaje. Eso sí, es muy importante estar repasando los temas porque así se va fortaleciendo todavía más. Pero, ¿qué creen? Llega un nuevo paquete al cerebro de Ana. El cerebro filtró otra cosa como una información importante, porque es una información que Ana, pues no había visto. Entonces, cuando Ana, o el cerebro de Ana intenta decodificar esa información que llegó, la observa, dice que parecido tiene esta nueva información con lo que yo ya he aprendido. Y entonces, el cerebro trata de conectar, pero no ve algo que se parezca a esto nuevo que llegó. Es cuando nosotros, como facilitadores en este proceso de aprendizaje, vamos a ayudarle a nuestro alumno o a nuestro hijo o hija a decodificar la información, a entender de qué es lo que se trata. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, utilizando ejemplos, pensando en este caso, que es el cerebro de una niña de seis años, ¿qué es lo que ella ya conoce que se parece a esto? Ya vimos que tiene figuras geométricas. Si esto se parece a un círculo, yo puedo decirle, imagínate un pastel en forma de círculo. Y ella va a poder ir a esta información, previamente aprendida, y ubica el círculo. Y entonces yo le digo, cuando tú has partido tu pastel en tu cumpleaños, y ella entonces, como tiene esta información ya registrada, es más fácil que vaya integrando, va decodificando, y va también clasificando esta nueva información. Entonces, quizá dentro de este segmento de figuras geométricas, ahora su cerebro pueda abrir una nueva clasificación en donde ella meta las fracciones, para que después cuando yo recuerde esta nueva información o quiera trabajar con este tema de fracciones, Ana ya va a poder identificarlo y va a ser más fácil que lo trabaje. Entonces, si tú te das cuenta, es muy, muy importante que nosotros seamos empáticos, también cuando estamos enseñando a nuestros alumnos o a nuestros hijos. Para poder ser facilitadores y no obstaculizadores en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante, acuerda, primero, evaluar. Evaluar cómo estás tú planteando tus clases, tus objetivos, cómo les estás enseñando y como padre de familia, cómo los estás apoyando en casa. Recordemos y veamos este proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso individual. Esta es la mente de Ana, pero la mente de cada niño y su manera de procesar la información varía muchísimo y son muchos elementos y factores los que están en juego. Ahora, ya que tú has identificado y tú has entendido tu papel tan importante en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en Imanaukeiki queremos recordarte que no estás solo y que no estás sola y que si tú tienes alguna duda, nosotros podemos orientarte para que tú sigas desempeñando con excelencia y aún todavía con una mayor calidad tu papel como facilitador en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea con tus hijos o con tus alumnos. Por lo tanto, queremos y nos encantaría que si tú eres maestro o maestra, o padre o madre de familia, o incluso colegas que nos estén viendo en este momento, que tú pudieras decirnos ¿cuál ha sido una estrategia que tú has utilizado para que tus alumnos, tus hijos, tus pacientes puedan integrar mejor este proceso de aprendizaje? ¿De qué manera tú los has ayudado? ¿Qué modalidades a ti te han funcionado? ¿La individualidad de los niños con los que tú trabajas? ¿Qué factores son los que te benefician en los que tú has visto que ellos han consolidado mejor un aprendizaje? Para que así nosotros sigamos enriqueciéndonos y fortaleciéndonos en esta nueva realidad de vida que vivimos ahora. Muchas gracias.